Telefutura llega por primera vez a Seattle, ciudad a la que regresaremos para la gran final de nuestro fútbol. Previo a ella, hoy queremos saber si Los Ángeles Galaxy puede largar su mejor racha en los últimos dos años. Allá viene la pelota que corre, que llega, y en un disparo y la pelota se va para la tribuna. Abriendo por la derecha para Omar González, el penalista regresa para Dimitri, y va no para el capital, no anda en fila por el centro, el derechoso y la pelota que apenas se va abierta. Maros Esquiloto, el MVP, el más valioso, anotó su cuarto. Está saliendo el arquero, no hay posición adelantada, ya viene el primero, sí señor. ¡Gol de los Sounders! Y allí se convienen el 11 y el 12. Sacuani hace jugar a Osvaldo Alonso. Sacuani busca el centro, saca el derechazo. En primer tiempo no puede Donovan Reckens. Rota con Leumberg en caso de que el sueco tenga libertad para aparecer por el centro. Y adelante Letú con Jacua. Roba el conjunto, Angelino, y allá va Tema. Covalenco filtrando el balón por el centro. Está abriendo Alan Gordon, Mike McGee poniéndola así. ¡El cabezazo! ¡Gol! Lundberg moverá desde la esquina. El balón se va abriendo. Hay un cabezazo y la pelota. Hasta el final del 2009 donde se abre una ventana y él puede salirse del mismo o a cumplir los cinco años que siendo este el tercero. Sacuani en el desborde está aguantando el enganche en servicio. ¡El cabezazo de Lundberg! ¡Y la pelota! Frente a los Redwood, Real Salt Lake y San José. Y perdió uno contra Kansas City. Falta sobre Sebastián Letú. No entrega la pelota a Berhalter. Esto debe ser penado por Amarilla. Ya cayó uno. Y se arma la cámara húngara. Sacan a Riley, sacan a Lundberg. ¿Ves? Fíjense cómo se queda con la pelota a Berhalter. No se la quiere dar a Riley. Riley que lo empuja, lo tira al piso, le saca el balón. Después vienen los empujones. Ahora no fue este. ¡Ay! También hubo un derechazo para Mike McGee. Sí, de Riley. Eso debería de haber sido de roja, Diego. Esa agresión. La tarjeta roja para el número siete. Parece ser que sí, que lo ha expulsado el árbitro. A James Riley. Que nos premiaría con el segundo gol. Brad Evans tiene que retrasar. Y aún más al centro estamos con Osvaldo Alonso. Viene el derechazo en la pelota. Ahí hay un galón de camiseta. La pone el Capitán América al centro. Chris Klein, mira la perspectiva. Buen cambio de juego por la izquierda. McGee con la pelota. Tiene uno enfrente. Busca el recorte. Saca este disparo. Va para atrás. ¡Fuego! Chris Klein tocó sus primeras dos pelotas en esta jugada de los californianos. El árbitro no concede. Y jugamos ahora con Lundberg. ¡Ah, qué fuerte chocaron allí! Y miren, esta es la que está sacando a Manny Tom Donovan. Se está llevando a Brad Evans. Pon el servicio retrasado. Tiene el compañero. La media vuelta de McGee y se saca la pelota. Casey Keller. Y bueno, ha logrado establecerse en los Estados Unidos. Viene Lundberg a balón estático. Rechaza la defensa. Y después de la dejo es el balazo y la pelota se va por arriba. Por eso la gran cantidad de tarjetas. Y creo que en definitiva, en el balance, el empate es lo que mejor le viene al equipo. Ha pitado Tim Whelan indicando que... ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó!